Se realiza a través de un taller que dura todo el año, ahí se va recolectando el material, o sea que el programa Punto Limpio de la municipalidad nos aporta y después se va procesando en un salón comunitario, se va procesando todo el material y se va cortando, modelando, pintando y armando las unidades. Primero tiene una parte de diseño y de cálculo porque tenés que calcular la superficie que vas a cubrir y cuánto material te va a llevar. Y nosotros le llamamos esto las unidades que son flores que están hechas de tres botellas, alambre y tapas. O sea, se arman como flores para cubrir después todo lo que es la estructura del árbol. ¿Cuánto tiempo le lleva armarlo? Empezamos a las 7 de la tarde más o menos y terminamos a las 3 de la mañana. O sea, hasta que no se termina de cubrir, no nos vamos y al otro día se levanta, o sea que se arma acostado. ¿Qué altura tiene? 8 metros y 4 de diámetro, la parte de abajo. Así que es grande. Y 50 metros cuadrados de superficie a cubrir con todo el material. Y se inauguró el viernes. Sí, es el gran atractivo. Nosotros, la verdad que nos llena de orgullo ver toda la gente que para y se saca fotos. Los chicos ya han dejado cartitas ahí. Estamos por instalar un buzón para que cada uno ponga su deseo navideño ahí. Y bueno, para nosotros es muy, muy hermoso trabajar en el taller y llegar a esto. Bueno, nosotros este año hicimos una capacitación en Capio B. y viajamos allá con apoyo del municipio, por supuesto, porque son los pioneros, digamos, en esto. ¿Dónde es? Misiones. Y ellos adonan toda la ciudad y bueno, nosotros este año nos animamos a más y agregamos las cajas y las velas. Y bueno, aspiramos el año que viene a más también. Pero queremos seguir y el grupito que se hizo, entre todas, digamos, nos complementamos y una hace un trabajo en una casa. Este año fue así, cada cual tuvo su trabajito en la casa. No podían venir todos los días, entonces una hacía hojas, la otra hacía flores, la otra hacía los soplillos, entonces todo, por supuesto, bajo la dirección de la profe, ¿no es cierto? Siempre corrigiéndonos como debía ser. Y para este resultado hermoso y que toda la familia, todo oro verde, esté orgulloso.